La paradisíaca Playa del Remanso en el municipio turístico de San Juan del Sur fue el escenario perfecto donde el fin de semana se desarrolló la segunda edición del Chaca Surf Festival. El objetivo es obviamente apoyar el surf, el deporte, porque es una de las actividades más importantes de la economía de nuestro país para el turismo que atrae. Entonces nosotros como empresarios estamos dispuestos a hacer el apoyo a estos surfistas porque nos encanta el deporte y tenemos las mejores playas y las mejores condiciones para este deporte. El evento además de promover la recreación sana a través de esta disciplina deportiva tiene como objetivo dar a conocer al turismo nacional y extranjero la belleza con las que cuenta el municipio sanjuaneño. El Chaca Surf es increíble que organiza esto porque casi no hay y me parece bien porque podemos disfrutar a lo máximo. Motivando a la nueva generación y todo porque ya que es uno de los eventos donde hemos tenido más participaciones de niños jóvenes. Una de las cosas que han sido nuestra prioridad para el Chaca que es incentivar a la niñez y a la adolescencia porque se había perdido un poco la cultura del surf aquí en Nicaragua, entonces estamos reactivando y también la participación importantísima de las mujeres que ahora se ha hecho el triple igual. En noviembre de este año se tiene previsto la realización de la cuarta edición de este evento Oscar Hernández, Crónica TN8.